¡Sí! ¡Nuevamente con ustedes! Estrellita Santa Rosina, Rosa Trujillo Mori ¡Ay, ay, ay, corazoncito! ¡Vacílate, vacílate! Perdóname, si algún día a ti se llora Perdóname, si algún día a ti se sufrí Hoy de rodillas te lo suplico ¡Ah, no me abandones! ¡Ay, vida mía! Hoy de rodillas te lo suplico ¡Ah, no me abandones! ¡Ay, vida mía! ¡Ah, no me abandones! ¡Ah, no me abandones! A veces tarde nos damos cuenta de nuestros errores Tanto se arrepentimos De repente cuando ya no hay remedio Cuando todo se ha terminado Pero así es la vida Perdóname, si te hice llorar Si te hice sufrir ¡Perdóname! Demasiado tarde son tus arrepentimientos Ay, ahora sí, no, a ti solito Yo te he querido Ay, bueno, queño A ti solito yo te adorado ¡Escucha, escucha! ¿Por qué me haces llorar tanto? Por tu cariño Ay, ahora sí, no ¡Chare, chare! ¿Por qué me haces sufrir tanto? Por tu cariño Ay, ahora sí, no ¡Basta ya me abrimos! ¿A qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ese fue mi dulce amor Yo lloraré Yo sufriré Hasta encontrar un nuevo amor ¡Ahora sí! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ese fue mi dulce amor Yo lloraré Yo sufriré Hasta encontrar un nuevo amor ¡Qué rico se come! ¡En el restaurante Chincha! ¡Buena! ¡Porque, Tineya y familia! ¡Gracias por tu cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Rosita, Tiney, amor! ¡Baila! ¡Gruza! ¡Vacílate, vacílate! ¡Porque esto no es todos los días! ¡Así es, amoroso! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias por tu cariño! ¡Gracias por tu cariño! ¡Junín! ¡La Oroya! ¡Jauja! ¡Llegamos al incontrastable Huancayo! ¡Siempre contigo! ¡Los ecos del amor! ¡Con su estilo diferente! ¡Su estilo alegre! ¡Wafíあのifie! ¡Siemprearnos! ¡Hasta! ¡Felicidades! ¡Gracias por tu cariño! ¡Junín! ¡Vamos!